Acompañado, por supuesto, de humoristas, todo con el estilo de Sebastián Weinreich. ¿Viste cómo es él? Que hace humor, aparte te habla en serio, y aparte canta y baila, y hace de todo, es estandapero. La verdad que han hecho una elección de conductor maravillosa. Once y media de la noche, Canal 13, todos los días, ¿no? Va a ir de lunes a viernes, chicos. Sí, ¿verdad que sí? Sí, ¿no? Tremendo. Ahí vamos a estar, ¿eh? A partir del lunes. Lo vemos, por favor. ¿Cómo te encontrás ahora? Y aparece esta oportunidad que la veníamos charlando hace un rato, de hacer televisión, de volver a la tele. Pensé que no iba a volver nunca a la tele, pero apareció este formato que me gusta, y dije sí, volvemos. Volvemos con todo, y estoy convencido que tomé una buena decisión. Armamos un gran equipo, completo homenaje, con Leti Siciliani, con Bebe Sanzo, para hacer la noche perfecta en el 13. Lunes 3 de junio, debut, once y media de la noche. Es un formato que me gusta, el late night. Va a tener la columna vertebral clásica del formato, que es monólogo y entrevista. Pero a todo eso le vamos a agregar comedia y música. Y me agarra en un buen momento. Antes la tele, hace unos años, era como todo un aparato ahí que le tenía como cierta solemnidad. Y ahora llego bien plantado, los años te dan eso. Y llego con alegría y con ganas de hacer el mejor programa que pueda. La noche perfecta. ¿Por qué el nombre más allá de lo obvio? Sí. No, me parece que va a ser, que es un título un poco irónico también, porque donde está la comedia hay error, donde está la comedia hay problemas, y donde está la comedia no hay perfección justamente, porque nos reímos de las cosas imperfectas. Entonces, me parece, por un lado hay una ironía por eso, y por otro lado la noche perfecta, porque es un gran plan, antes de irte a dormir, ver un show donde pasa todo esto que te decía. Cuando hablás acerca de entrevistados de primer nivel, ¿se podría saber quién sería el primero en venir? Lunes 3 de junio, la noche perfecta, Adrián Suar de invitado para el primer programa. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Nos vemos el lunes. Bueno, espectacular. Bueno, mirá, tienen gente, o sea, van a invitar personas que son de la obra, felicidades que vimos la semana pasada, no, la otra semana, porque va a estar Suar de primer invitado. ¿No es cierto? Después está fijo, o sea, estable, menaje, respeto, que es espectacular lo que hace en felicidades. Está la hermana de Siciliani, de Griselda, Leticia, que es buenísima, pero déjame decirte que Griselda en felicidades está insuperable, es espectacular. Y alguien más nombró también, alguien más. Se me fue el nombre ahora. Bueno, yo solamente voy a decir algo, por favor, invítenme. Quiero ir al programa de Sebastián Weinreich. Me tienen que invitar, por favor, ¿eh? A mí me divierte mucho lo que hace él en Instagram. Es como que Weinreich siempre consigue darle una vuelta de tuerca a todo lo que hace. Sí, es inteligente, es un humor inteligente, entonces eso le da un touch distinto. Hace como videíto, ¿viste? Que pasa con los grupos de papis, de mamis. Sí, sí, sí. Esas cosas así que son graciosas, los de las, ¿viste? Las baldosas cuando... Sí, es divertido. Es muy divertido.